Pero, ¿vienes sola? No trae muy buena cara. Que va sin paraguas. ¡Déselo! ¡Elisa! ¿Dónde está Gonzalo? No creo que vuelva a ver a Gonzalo en mi vida. ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Hemos descubierto por qué Cándida se ponía a nuestro matrimonio. ¿Tiene algo que ver con su partida de nacimiento? Gonzalo y yo somos... hermanos. Elisa, si eso es una broma, no tiene ninguna gracia. Pero vamos a ver cómo os habéis enterado. ¿Os lo ha dicho Cándida? No. Mi padre. También es el suyo, claro. Por favor, Elisa, has estado a punto de casarte con tu hermano. Mira, tú no te preocupes, Elisa, porque no lo sabías, ¿eh? No te culpes. Es que el problema no es ese. El problema es que yo sigo sintiendo lo mismo por él. Yo creo que ella no me quiere. Pero yo no puedo evitar seguir queriéndole. Hijo, ya lo sabes. ¿Por qué no me lo dijo? Perdóname, cariño, te lo suplico. Deje de lamentarse e intente explicarme sus razones, porque le juro que no las entiendo. Yo solo quería protegerte. Comprendo que quisiera ocultarme su profesión. Regentar una casa de tolerancia no es algo de lo que sentirse orgulloso. Pero esconderme que Elisa es mi hermana, eso no tiene ningún sentido. Cuando basas tu vida en una mentira, por muy pequeña que sea, la vas apuntalando con más y más mentiras hasta que se hace tan grande que ya no la puedes deshacer. Deshacerla era muy fácil, madre. Solo tenía que decir la verdad. Y decirte que tu padre estaba ahí al lado, a punto de morirse. Yo solo quería evitarte ese dolor. También intenté impedir tu matrimonio con Elisa. Con más excusas y mentiras. Es tan fácil decirlo y tan difícil hacerlo. Es que no entiende que hemos estado a punto de casarnos. ¿Qué has dicho? ¿No os habéis casado? El párroco no ha querido casarnos porque no llevaba la partida de nacimiento. Gracias, Adidas. Dios no ha tenido nada que ver en esto, madre. No sé si llegará ese día, madre. Tejido Silva, dígame. Pedro, ¿cómo va todo por las bodegas? Muy bien. ¿Y el problema con el moho en las barricas se ha solucionado? Pero si Salvador estuvo allí hace unos días por eso. Sí, sí, le creo. Claro que le creo. Perdóneme, Pedro, pero ahora mismo no puedo hablar con usted. Le llamaré yo en otro momento, ¿de acuerdo? Gracias. Adiós. ¿Va todo bien? Ya veo que no. Salvador me va a oír. ¿Qué pasa? Pues me hizo creer que había ido a las bodegas porque había un problema con las barricas. Y ahora resulta que ni había tal problema ni que fue a las bodegas. Es que ese memo iba a creer que yo no me iba a enterar nunca. Me voy ahora mismo a hablar con él. Vaya, 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 tranquila que yo me ocupo de todo. Buenas tardes, María. Hola. ¿Dónde está María? Bueno, mía, me da igual, tengo que acabar con él. Acabó. Ya está. Blanca, Blanca, escúchame. Tienes que ir al hospital. Rodolfo está muy grave. Sí, iré. Iré en cuanto a tu... Mira, siento ser tan clara, Amalia, pero Rodolfo se está muriendo. Si no vas, luego te arrepentirás. Es que no te das cuenta. Pero... Pero se puede saber qué te pasa. Tienes que irte ya. No, es que dime de una vez qué te pasa porque no te entiendo. Blanca, ¿qué es esto? Vete. Por favor. María. Tengo amigos en los casinos y conozco su historial de deudas mejor que usted. Sé que ha dilapidado la fortuna familiar y que ahora mismo está completamente arruinado. Conseguiré hasta el último céntimo para pagar mis deudas. Le doy mi palabra. No le he hecho venir para eso. Entonces, ¿cuál es el motivo de esta reunión? Quiero hablar sobre Marina. Es una chica muy atenta, como todas las que tiene. Aunque creo que ya no trabaja aquí. No. Pero me han dicho que era una de sus favoritas. Bueno, yo no diría tanto. Sé que la conoce muy bien. En la ciudad corre el rumor de que les pillaron infraganti durante el incendio en casa de la Silva. Obviamente la conozco, pero no sé mucho sobre ella. Apenas hemos hablado, usted ya me entiende. Perfectamente, sí. Así que si lo que quiere es que desvele algún secreto comprometido sobre ella, lo lamento, pero creo que no va a ser posible. Me interesa muy poco la vida de esa miserable. En ese caso necesitaré que sea más concreta. Estoy dispuesta a ayudarle económicamente con sus problemas de liquidez, como usted los llama. Y a pagar todas sus deudas, siempre y cuando usted se comprometa a ayudarme a mí. A ayudarla. Quiero que mate a Marina. Deja que suene. Podría ser Cristóbal. Él sabe que estoy aquí. Podría sospechar, Luis. Está bien. No intentes nada raro. O dispararé. Casa y luego. Luego re. Dígame. Buenas tardes, Amalia. ¿Está Blanca contigo? Sí. Puede decirle que se ponga, por favor. ¿Está allí? Sí, sí, sí. No se preocupe. Es Cristóbal. Quiere hablar con Blanca. Cuidado con lo que dices. Hola, hola, mi amor. ¿Estás todavía en el hospital o has llegado ya a casa? Acabo de llegar. Rosalía me dijo que no te había visto en toda la tarde. Pensé que quizá todavía estarías en casa de Amalia. Sí, estoy aquí, estoy bien, no te preocupes. ¿Has podido hablar con ella? ¿Cómo se encuentra Amalia? ¿Se lo has contado todo? Más o menos. ¿Y crees que debería ir para explicarle el estado de Rodolfo? No, no, no. No, no hace falta que vengas. Solo necesita consuelo. De acuerdo. Bueno, pues te veo más tarde a la hora de la cena. No, no. Amalia me ha invitado a cenar. Y me parece descortés decirle que no. Así que no me esperes a cenar. Está bien. Llévame más tarde y pasaré a recogerte. Mira, Cristóbal, ¿sabes qué? He pensado que voy a pasar la noche aquí. Ella está muy angustiada y a mí no me cuesta nada. Bueno, pues hasta mañana. Gracias. Adiós. Muchas gracias por la cena. Ha sido todo un detalle. No sabía que el sueldo de un policía diera tanto de sí. No, y no da. Te aseguro que no da, pero la ocasión lo merecía. Nunca nadie había tenido un detalle así conmigo. Haberlo sabido, lo hubiera hecho antes. No, no hagas eso. De verdad me ha encantado el detalle, pero no lo analices. Y no lo hago. Es la verdad. Nunca lo olvidaré. Y quería corresponderte con una cena. Sé que no es lo mismo, pero bueno, era mi manera de darte las gracias. Quiero que sepas y valores que he intentado ser mesurado en tu honor. Sí, soy consciente, lo sé. Para mí la poesía es libertad. Por eso nunca escondo la naturaleza de mis sentimientos. Aunque ir por respeto a ti, he sido discreto. ¿Nunca te importa lo que piensen los demás? Nunca. La vida es demasiado corta como para tener que moderarse. Envidio la libertad con la que hablas. Y con la que vives, por supuesto. Únicamente reivindico mi identidad. Soy quien soy. Amo a quien amo. Y creo que todas las personas deberían ser así de libres. El mundo sería muy diferente, sí. Más divertido y mejor. Algún día lo conseguiremos. Ojalá. Porque a mí todavía me importa lo que piensen los demás. La valentía se aprende. Igual que se aprende a leer o a escribir. Pero tú lo tienes más fácil. Tú eres poeta y vives entre bohemios. En la comisaría mis compañeros tienen la delicadeza de un pañuelo de esparto. Es verdad. En eso te llevo ventaja. Mi familia me educó en libertad. Y nunca he tenido que justificar mi manera de entender la vida. Amo a quien me viene en gana. Y si alguien no lo entiende es problema de ellos, no mío. Mira esa farola. Bajo la luz de una parecida nos dimos nuestro primer beso. Sí, lo recuerdo. No, 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 no. Además viene gente. No, Simón. Simón, compórtate. Simón, no. No. ¡No! ¡No! Una casa en la sierra. Un pontiac. Y el cuadro de Elisa de Silva. Veo la puesta. Y me sumo con mis viñedos. Aquí tenéis la escritura. No. Dios. No está nada mal. Dobles parejas. Trío de reyes y full de Jotas y de Treses. Lo siento, pero... No tenéis nada que hacer con un póker. Escalera de color. Gracias a Dios. Escalera de color. Escalera de color. Por favor. Y escalera de color. Y es su población. Amén. Todos.